En un momento aquella noche Mi corazón a muerte condenaste tú Y sola, tan sola De pronto comencé a morir un poco cada día Tu amor me abandonó a mi suerte Partiendo en dos mi triste vida sin piedad Y sola, tan sola De pronto comencé a morir un poco cada día Y lejos de tu amor me muero un poco cada día Lentamente se me escapa el alma de la vida Y lejos de tu amor me muero un poco cada día Me quebraste el corazón que de tan mal herida Fuiste tú quien condenó a mi pobre corazón A morir un poco lentamente Morir un poco cada día Tus ojos no quisieron verme Hicieron mi razón perderse sin piedad Y sola, tan sola De pronto comencé a morir un poco cada día Lejos de tu amor me muero un poco cada día Lejos de tu amor me muero un poco cada día Me quebraste el corazón Me quebraste el corazón que de tan mal herida Me quebraste el corazón que de tan mal herida Fuiste tú quien condenó a mi pobre corazón A morir un poco lentamente Morir un poco cada día Me quebraste el corazón que de tan mal herida Gracias. Gracias.